Estamos con el entrenador del Flechas, José Luis, una valoración del partido. Pues bueno, como has visto, hemos intentado darle una vuelta, un poquito de cambio, y se lo han probado al equipo porque estaban un poco bajos, de ignorar, y bueno, las cosas nos hacían bien, como ya sabéis, los primeros cinco partidos se perdieron, y bueno, la historia era esa, recuperaron más anímicamente que de otra manera. Y la verdad es que creo que, bueno, hoy se ha visto algo, creo que hemos merecido algo más, pero bueno, vamos a dar por positivo porque el margen creo que ha sido diferente para mí. Con el poco tiempo que has tenido para preparar el partido y para coger el equipo, ¿cómo valora este primer punto del Flechas en la Liga? Bueno, yo de por sí soy muy ambicioso, creo que he visto lo visto, incluso nos hemos quedado un poco rápido, creo que no lo hicimos a ver en este punto, pero viendo la historia del Liga de aquí para atrás, nos damos un sorbistecho, sobre todo por el cambio, más que por el punto. ¿Y qué estilo de juego va a intentar que sea reconocible este Flecha Negra, o qué va a ser el principal cambio de este Flecha Negra en este poquito tiempo? Lo que, poco más o menos lo que has visto hoy, ha sido complicado hacer todo esto una semana, ser más protagonista con el balón, o hay más que ir por el campo contrario, agresivo, presionar en distintas fases del partido, bueno, en definitiva ser más protagonista. Muchas gracias. Gracias.